...el sábado pasado, donde decíamos hay nuevas bancas en senadores y también en diputados, y una de ellas justamente es nuestro invitado de hoy, el diputado del Frente Amplio del sector MPP, Gabriel Otero, que además es el exalcalde del municipio A. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás preparándote para este nuevo cargo? ¿Qué prioridades tenés? Bueno, preparándonos en función también de conocer un poco todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Parlamento, una institución que tiene una imagen importante a nivel país, que lógicamente hay que encontrar cómo situarse, ver cuáles son los reglamentos. Y bueno, ya tenemos comisión, vamos a estar en la Comisión de Legislación y Trabajo, una comisión que además específicamente había solicitado, porque en mi vida anterior a ser alcalde estuve muchos años en sindicato, siendo uno más, pero tratando de dar pelea por los derechos de los trabajadores, y también en los gremios de las cooperativas de producción. Así que el trabajo, el desarrollo, las conquistas, los derechos, es algo que me interesa mucho y quiero estar ahí. Y con respecto justamente al trabajo y a tu interés, ¿qué opinás de los cambios que prevé este anteproyecto de ley de urgente consideración? Y bueno, el anteproyecto de ley de 457 artículos, tiene 90 artículos más que la ley del Código del Proceso Penal. Para tener una idea, se discutió por años la ley del Código del Proceso Penal, son 380 y pico y estamos en 360 en esta ley. Creo que de las cosas que se han visto en este tiempo, y que muchas veces ahora viendo el planteo del dirigente sindical de Hades, las cuestiones garantistas de los derechos, lo que se ha planteado, el derecho a huelga, a ocupación, el derecho también a los consejos de salario, pero no desde el lugar que no se han tenido en cuenta, sino de cómo funcionen, de cuál va a ser el rol del Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Y bueno, ese tipo de cosas son, creo, de las primeras que van a ir llegando a la Comisión. Y nosotros, lo decíamos cuando asumimos, vinimos a aportar, vinimos también a esperar una primera movida, el gobierno legítimamente ganado por la calle POU, por 30.000 votos, se tiene que instalar, tiene que empezar a dar sus primeras medidas, y vamos a ser muy respetuosos de eso, y lógicamente que vamos a posicionarnos desde el concepto de defender los 15 años de gobierno anteriores, que trajeron un desarrollo importante para el país, y también todo lo que tiene que ser con los derechos adquiridos. Bien, justamente respecto a este tema y a los cambios, hoy el diario El Pabeziz publica que hay una nueva observación de la OIT que desafía al gobierno entrante, que tiene que ver con los consejos de salario. Bueno, no leí la nota, pero si desafía debe ser porque encontró alguna cuestión que evidentemente no está ajustada a algún derecho internacional. Yo insisto, el gobierno asume el primero de marzo, a mí me, esa chance, yo escuchaba a Pepe en los avances que ustedes hicieron, por utilizar la misma palabra, nosotros tenemos que dejar que el gobierno se instale, es una cuestión de respeto, es una cuestión también de buen republicano esperar. Lo que sí sabemos... ¿Cómo ves, Gabriel, hablando de eso? Estas posiciones que recién veíamos que asumen, por ejemplo, algunos sindicatos que ya están parando, ya están tomando decisiones de parar, en esto de decir, dar la chance o no. Está bien, pero hay condiciones objetivas de las organizaciones sociales para tomar medidas de este tipo. Es decir, lo que planteaba el dirigente es bien claro, durante la campaña las organizaciones sociales, los sindicatos pusieron una luz amarilla sobre estas cuestiones. Bueno, sobre enero se planteó directamente la ley de urgencia y consideración afirmando conceptos y, bueno, se plantean movilizaciones. Pero movilizaciones que parecen tener más con una concepción ideológica de cómo lograr los mejores resultados para la educación, que es muy válida que se tenga, a defender los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación, que es otra cosa, porque todos queremos mejores resultados para los niños. Ha habido aumentos en lo que se le paga a los docentes y ha habido gasto en infraestructura que mejoró mucho en el último tiempo. Una de las cosas que él planteaba, el número de alumnos por aula, por docente, se ha reducido mucho a lo largo de los últimos tres gobiernos. Sin embargo, por el lado de resultados, es que todavía él mismo reconocía que la conformidad no es demasiado. Y en particular la diferencia entre los contextos más críticos y lo que se puede aprender más allá de lo público y privado en los contextos más favorables. ¿Cuál es el camino? Bueno, este gobierno piensa en propuestas educativas más diferenciadas. Él dice, no, tienen que aprender lo mismo. Bueno, pero hoy se está intentando que aprendan lo mismo y no se puede. Ahí hay una discusión política y ideológica. No hay derechos sindicales. No hay derechos en juego. ¿Me explico? Sí, lo diferenciado por dónde viene, ¿no? Había una vieja propuesta de Talvi, que Talvi no va a estar en el Ministerio de Educación, donde planteaba sus 160 y pico del ICER, de los cuales cerca de... 136. Bueno, por ahí andaba. Sí, números. Números, ¿no? Sí. Nunca atrás los números para cómo. Y planteaba que cerca de la mitad de eso, muy solapadamente, también entraban en un derecho privado y público. ¿Qué tipo de diferenciación hablamos? ¿Qué tipo de estudiantes? ¿Cómo contamos a los más vulnerables para que ingresen a estudiar y se mantengan? ¿Cómo ahí también hay una especie de diferenciación? Yo creo que no es claro lo que se está planteando. Lo que se está planteando. Cuando el primero de marzo asuma, ahí se van a ver cuestiones que se van a poder tomar más objetivamente. Yo entiendo que la campaña, son campañas duras, que cuando se trabaja tan rápidamente con cinco partidos políticos, un hecho inédito, tres de los cuales son prácticamente nuevos, hace poquitos años atrás no existían, bueno, no debe ser fácil. El Frente Amplio tiene una estructura, tiene un programa de gobierno que pasa por un congreso, que pasa por los comités. No nos podemos poner los Frente Amplistas en la piel de cómo discute la cúpula de otros partidos políticos con nuestro proceso de discusión democrático y de aportes desde todos los ámbitos. Realmente se toman todos los ámbitos. Los sindicales, las organizaciones sociales y lógicamente los políticos partidarios. En realidad son dos nuevos, Cabildo Abierto y Partido de la Gente. El Partido Independiente existe hace muchos años. ¿Y cómo imagina el rol...? Son tres los que ingresan. Sí, pero Peri no está en la coerción. Bueno. ¿Y cómo imagina, más allá de eso, Ivá, como dice Mujica, hay que darle un tiempo al gobierno que se instale, ¿cómo imagina el rol del Frente Amplio en esta legislatura, pasado ese momento? Siempre de aporte. Siempre de aporte. Porque en realidad, nuestro partido Frente Amplio es una fuerza constructora, como decía el general Liber Seregni, y eso en sí mismo nos define. Nosotros entendemos que hay que estar con aportes permanentes, mejorando, también aplaudiendo lo que pueda venir bien, que descontamos que va a venir, siempre hablando con la pera hacia el piso, sin ningún tipo de... Es decir, no en son de guerra, digamos. No, porque en realidad no es un... Esto no es una defensa de la trinchera desde un lugar de conflicto permanente, hay que esperarlo. Nosotros somos muy críticos, ya te digo, de todo lo que invoca esta ley de urgencia y consideración. Hay derechos bastante complicados con respecto a, por ejemplo, movilizaciones. Hay que ver determinados... ¿Se llama las ocupaciones? No solamente eso, una movilización que pueda terminar, por ejemplo, una sentada. El otro día me ponían un ejemplo, una sentada para no ser detenido o no salir del lugar, puede ser terminado en un delito. Y eso está planteado, está bien, tiene que pasar, se va a discutir. También hay señales que no son claras en términos de perspectiva democrática en algún senador, cuando plantea hechos pasados que siguen pesando y sangrando en la sociedad, como no reconocer que hubo niños que fueron maltratados, torturados en la dictadura. Un senador de uno de los oficialismos que va a tener este gobierno, que tiene cinco oficialismos. Bueno, un senador ya está planteando esas cosas. Bueno, el 20 de mayo ese senador va a tener que ver a 300, 400 mil jóvenes de mucho menos de 40 años, entre 15, 20, 25, 30 años, aludiendo al derecho a verdad y justicia. ¿Y qué va a decir? Que no tienen derecho porque no nacieron siquiera en dictadura. Bueno, esas cosas pasaron. Un demócrata, alguien que va a estar en el Parlamento, tiene que saberlo y no puede decir semejante disparate. Sí, estás hablando de las declaraciones que hizo Rivera Elgue. Y Lozano también. Y Lozano. Lozano diputado, ¿no? No, pero lo senador. Sí, capaz que sube después de... Aprender a alguien que es un secretario de defensa del futuro gobierno. Exactamente. No, me paraba en el punto anterior, porque si mañana está Pablo Mieres ahí y le preguntamos, ¿acá se va a transformar la sentada como protesta en un delito? Nos va a decir que no. ¿Por qué planteás que la ley establece eso? Porque lo plantea, ¿no? ¿En qué términos? Es el borrador de anteproyectos. El borrador de anteproyectos. En realidad lo plantea en esos términos que incluso quien se quiera ir de determinados disturbios y es capturado, también es tratado como un delito. Profundicen, vean. Y yo no sé, tú decís Mieres, Mieres va a ser el ministro de Trabajo. No, bueno, porque estábamos hablando de un derecho de protesta, por eso. Está todo bien. Pero acá hay cuestiones que a esa frase, que entiendo que es una frase sin fundamento, una frase que realmente trae ante sí una burla, como es, se terminó el recreo. Acá no hay ningún recreo. Acá hubo 15 años de gobierno con un crecimiento permanente en jubilaciones, en pensiones, en salario, en derecho, en consejos de salario, en derechos de todas y todos los uruguayos. Entonces, plantear desde ese lugar ya de por sí. Es una frase que nació vinculada al delito, ¿no? Exacto. Se refiere al recreo para los delincuentes. Se refiere al auge de la delincuencia. Después fue cambiando. Está bien, mutó, ¿no? Mutó. Hoy es el terminó el recreo de los gobiernos del Frente Amplio. Es verdad que se usa así. Ahora, Gabriel, estabas recién diciendo todos los derechos que conquistaron en estos años de gobierno. Recalcaste en el arranque el gobierno por 30.000 votos. ¿Por qué querés que el Frente Amplio no llegó? Bueno, yo creo en primer lugar que el respeto hacia los ciudadanos que prestaron el voto en su momento al Frente Amplio y hoy cambiaron de opción legítimamente. Eso está fuera de discusión. Creo que el Frente Amplio sufrió un desgaste importante en 15 años de gobierno. Principales figuras fueron quienes recibieron ese desgaste. Luego eran las que encabezaban las listas hace octubre. Y también hubo inteligentemente una propuesta electoral publicitaria de plantear que todo estaba mal. Que todo. Y sobre todo los temas de seguridad. Y bueno, y hubo caldo de cultivo. Apareció una figura que hizo la diferencia. No hay duda de eso. Cabildo Abierto a través de Manini Ríos hizo la diferencia con la cantidad de votos. Y bueno, luego creo que noviembre fue otra historia, ¿no? Cuando la mayoría de los votantes se planteó si seguir o no, hubo 160.000 almas que mutaron nuevamente el voto y también los recibimos con mucho cariño. Ha sido alcalde en este periodo. Habrá tenido un contacto muy cercano con Daniel Martínez. Su sector político, sin embargo, propone otro candidato. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo lo siente usted? Los dos periodos, los dos primeros periodos me tocó ser alcalde. Tanto estando Ana Oliveira como Daniel. El MPP planteó una candidatura que trajera otra sensibilidad y otra frescura para aportar al Frente Amplio. Sabíamos que iba a haber lógicamente más de una candidatura. Siempre, además, hemos planteado que para estas instancias, para esta coyuntura política era necesaria que el formalismo de la única candidatura podía quedar a un costado y en ese sentido... Pero era un formalismo, no más. Durante años fue mucho más un formalismo, ¿no? Sí, claro que son cuestiones que pueden parecer y discutirse de fondo, pero cuando hablamos de cuestiones de forma estaba lo de la candidatura única, ¿no? Nunca fue cuestiones de fondo que el Frente Amplio no podía saltar porque ya la saldó. en ese sentido el candidato Álvaro Villar tuvo en el MPP la visión y lógicamente en fuerza renovadora de un candidato con determinada sensibilidad, con una mirada diferente a la gestión. Yo creo que su planteo de actitud Montevideo es un planteo fuerte que renueva el franco tratamiento que tiene que haber entre funcionarios y administración, de cómo se tiene que enamorar el funcionario, el vecino, la vecina con nuestra ciudad y creo que aportamos al Frente Amplio un muy buen candidato. Con Daniel tú me preguntabas, la mejor. Con Daniel además considero que tengo una amistad personal que es mucho más allá de lo político porque lo conozco desde muchos años atrás pero lógicamente que acá lo que se plantea es que el Frente Amplio tiene que ganar la intendencia por séptima vez y entendemos que en esa triada nosotros aportamos un muy buen candidato. Dijeron ahí Villar y Cosa que Montevideo necesita un cambio. Vos que sos alcalde hace 10 años, ¿compartís? La vida es cambio permanente. Mirá, yo estuve 10, casi 10 años en un gobierno al frente de un gobierno es muy intenso estar 10 años frente a un gobierno y se hizo mucha cosa y mucha cosa falta. En términos viales nosotros haciendo unos números se le dio la posibilidad de tener calles dignas a más de 50.000 vecinos en 10 años y todavía falta. El desarrollo del departamento de Montevideo es permanente. Una ciudad muy viva más de un millón y medio de habitantes decenas de kilómetros de costa donde también la industria la logística está mutando y mudándose permanentemente en el departamento. Hasta hace unos años atrás teníamos industria logística acá por la calle La Paz por estos lugares. Entonces en ese desarrollo está el arroyo Miguelete por ejemplo que está prácticamente terminado su plan que justamente la última etapa fue en el municipio A el arroyo Pantanoso que son 14 kilómetros con 600 metros hasta Cuchilla Pereira de bueno donde hay que ordenar su cauce su lugar de inundaciones hay gente que vive en situaciones muy vulnerables que sufre las crecidas es decir lógico que necesita cambios pero es el desarrollo normal es la vida en sí misma. Gabriel Otero muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales de en desayunos Gracias.